aquí estamos mi gente vamos a enseñarles como a quemar la luz de los frenos que no funciona venimos y abrimos aqui necesitamos quitar de todos los tornillos estos son los dos tornillos que hay que quitar como ustedes lo ven son de trilla es uno abajo y el otro arriba luego sacamos de fuera luego giramos esto hacia aca lo ven ahí sacan el bombillo lo ven que esta quemado lo empujan hacia afuera el número de bombillo el numero de bombillo que necesitamos es un 3057 ah 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 esta todo esta partida de aqui o aqui en estos bujeados muy bien ¡Gracias! Así fácil mi gente, espero que les ayude el video y nos vemos en el próximo video y no olviden suscribirse, muchas gracias.